¿Qué es el deporte más mexicano, declarado Patrimonio Cultural Impaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016? Refleja no solamente la identidad que nos da como mexicanas y como mexicanos, sino también el orgullo de ser nacidos en esta tierra bendita. La charrería con su conjunto de destrezas, habilidades y sobre todo esta gran disciplina ha sumado a pequeños, a jóvenes, a diferentes familias aquí en el municipio. Felicito a cada una de las asociaciones que el día de hoy se encuentran presentes. Gracias Armando por estar el día de hoy con nosotros. Al señor Darío que ha sido uno de los principales promotores de impulsar este desfile. Gracias querido amigo por siempre estar al pendiente y sobre todo de darle esta promoción a este hermoso deporte. A nuestras amigas las escaramuzas de Santana Chalmimilulco. Muchas felicidades. Hay que reconocer también la labor que han hecho en Santana, sobre todo también una felicitación a nuestra querida Manuela, que por ahí anda, que también se ha ido a diferentes torneos nacionales, poniendo muy en alto no solamente el nombre de Santana Chalmimilulco, sino también de todo el municipio. Gracias Juli, muchas felicidades a la nueva reina de los charros. Sabemos que la presencia de las mujeres en este deporte tan mexicano no solamente sigue siendo un parteaguas para la presencia de la mujer en todos los ramos y sobre todo en este deporte. Así que muchísimas felicidades a todos nuestros charros y escaramuzas. Cuenten con su servidora para seguir impulsando este noble deporte que nos hace sentir muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos.